Hola a todos mis amigos, Rolio de Salamanca, Guanajuato A toda la pandilla grafer de Salamanca A todos los que le pegan al rap A todos mis carnales del BMX A todos los skates este 8 de agosto Al evento que se realizará en Cultura Urbana Se llevará a cabo en el Skate Park del Ecoparque A partir de las 9 de la mañana Estamos despejando el mes de la juventud Están todos invitados Hay premios para toda la banda para que se deje caer Premios a los primeros lugares ¡No te lo pierdas! Otro trabajo bien hecho